La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. La organización utilizaba tres viviendas como auténticas oficinas de trabajo, desde las que efectuaba las actividades ilícitas. En uno de los registros se ha localizado una caja con 1.500 cartas preparadas para ser enviadas a nuevas víctimas. Además, se han incautado 4.055 euros en metálico, 11 ordenadores portátiles, 8 pasaportes falsificados, diverso equipo informático y numerosa documentación. En general, los estafadores utilizan varias estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted colabora mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería o un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente debido a conflictos políticos o incluso guerras. En cualquier caso, la policía recomienda que se desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero y que en general se aplique el sentido común. Si usted no ha jugado a la lotería, nunca le va a tocar un premio millonario.